Saludos, bienvenidos y bienvenidas a 1961 y el año de la libertad, soy Patricia Solano y en esta oportunidad traemos la segunda parte de una conversación que ha tenido Juan Miguel Pérez con dos militantes del movimiento 14 de junio, testigos presenciales de aquellos episodios históricos en esos meses después del ajusteamiento de Trujillo y en el que el pueblo se tiró a las calles a pedir la salida de los Trujillo del país y el fin de la dictadura. Disfruten. ¿Cuál era la relación que tenía Manolo Tavares el 14 de junio y las otras fuerzas políticas que concurrían igualmente en la plaza pública, por ejemplo la Unión Cívica y el mismo PRD? El 14 de junio criticó mucho el PRD al principio porque Borrón y Cuenta Nueva es uno de los catorcitos que no podían asimilar esa consigna que le sirvió al profesor Bosch para unificar a la nación y ganarle las elecciones. Y por otra parte el PRD tenía su historia en el exterior, pero no tenía una historia dentro del país. Una relación fraterna con los otros partidos de izquierda, con el NPD y con el PSP. Aunque había rivalidades y ese tipo de cosas. Incluso yo, para objetivizar lo que estoy planteando, al final del año 61, en el 14 de junio se imprimieron tres libros. Los Fundamentos del Socialismo en Cuba, de Blas Roca, La Economía de Niquipín y La Filosofía de Pólizas. Y se imprimieron primero, porque yo lo recuerdo perfectamente porque era en la casa de mis padres que estaban fuera del país donde se picaban los stencils y se imprimían. Se imprimieron primero 3.000 ejemplares y después 3.000 más, o sea dos veces se imprimieron. Y entonces Manolo le entregaba al PSP y al MPD principalmente una cantidad de esos 3.000 ejemplares. Y esos 3.000 ejemplares, yo recuerdo perfectamente que, bueno, había mucho temor con la, vamos a decir, la literatura revolucionaria también, pero Manolo llamaba a los grandes jefes del 14 de junio en el país entero, que eran hombres extraordinarios, los toladas, que, bueno, no voy a mencionar. Díaz en Santiago. Y Manolo lo llamaba y le entregaba los libros, porque esa era la base, junto con los folletos que los compañeros, cuando regresaron de Cuba, se imprimieron también todos los folletos de las clases que se recibieron en Cuba. Ese era el material principal. Aparte de un esfuerzo muy grande que hizo el PSP en la década del 40, con una serie de libros como La Madre del Gorky, que aquí se empezaron a repartir y eran parte de la literatura que alimentaban a los jóvenes en aquel territorio. La dictadura de Trujillo no fue solamente yugo político, fue también yugo económico. Y precisamente el 14 traía una propuesta que trabajaba los dos temas, no solamente la libertad pública, sino también la justicia social. Y esa era un poco la coherencia que traía como oferta. ¿Cómo era ese discurso político de trascendencia de 31 años, para que eso no continuara siendo un país autoritario? ¿Cómo se diferenciaba el discurso político de Manolo Tavares en las calles? En parte, había, cosa que tú no expusiste, cierta diferencia con los demás grupos. Exacto. Hasta el extremo tal de que en el 1962, cuando eran las elecciones, el 14 de junio manda a no votar, porque no creía en eso. Sin embargo, unos cuantos meses después que pasan las elecciones, nos damos cuenta que es un gobierno más o menos honesto. Y el 14 se plantea apoyarlo en las cosas buenas. A finales del 60 y, a mediados del 63, antes del golpe de Estado, las relaciones nuestras con los otros grupos, pero en los siguientes, en la infraestructura, por lo menos en el Cibaba, donde yo estaba, nosotros teníamos un miembro del MPD, un miembro del PSD, miembro en la infraestructura. Pero no solamente eso, no, miembro del PRD, hasta el extremo tal, que una noche, una tarde, cuando ya se avecina el golpe de Estado, nosotros tuvimos en Santiago una reunión, tres, cuatro, catorcitas, Adolfo Franco, Andrés Lora, y Sosten, Sosten, Peña Jaque. Esos cuatro tienen una reunión con cuatro dirigentes del PRD, Germán, un señor le ha apellido Germán, presidente del PRD en Santiago, el ministro de Agricultura de Juan Bosch en Santiago, y Ángel Miolán, nosotros cuatro, del 14 de junio, y esos tres líderes del PRD, vamos a un sitio llamado Canca a la Piedra, y decimos una gran reunión, y de todo lo que se trató hoy nada más fue el golpe de Estado, donde nosotros los 14, aunque nosotros teníamos ya suficientes armas en Santiago, le pedíamos al PRD dinero y armas. Para proteger el gobierno. Para proteger al gobierno del grupo de Estado que se avecinaba. Siempre yo decía, y Ángel Miolán fue el que menos habló, y el que no habló, habló poco, casi más al final, dijo, eso que ustedes me están planteando, ya nosotros lo discutimos, y lo vamos a discutir de nuevo, con sus jefes, no dijeron sus compañeros, con sus jefes, allá en Santo Domingo. Cuando conversemos con ellos, regresaremos otra vez a la reunión aquí. Esa reunión no se dio, porque el 25 ya había presentado. Lo que quiero decir es, nosotros teníamos relaciones con cierto sector del PRD, hasta el extremo de que fue que dieron el golpe. Las armas que nosotros teníamos en Santiago, lo que se encargaron de distribuirla, fue la mayor gente del PRD. Teníamos buenas relaciones con el PRD, en la infraestructura que estaban los misios, no decían, hay gente del MPD también. O sea, teníamos ciertas relaciones, hasta cierto punto. Es así. Fidelio, luego viene, por supuesto, el año muy, muy convulso del 62, donde había, el país se dividía entre trujillistas, antitrujillistas, pero entre los antitrujillistas habían tendencias políticas de derecha, de izquierda, del centro. ¿Cómo se posicionaba el discurso, la ideología política del 14 de junio? Antimperialista y revolucionario. Yo iba a mencionar ahorita, cuando tú hiciste la pregunta anterior, que si uno lee de nuevo los últimos párrafos del discurso de Manolo Tavares ante 50.000 dominicanos y dominicanas que se concentraron en el primer aniversario de la expedición del 59, el 14 de junio de 1962, en los últimos tres párrafos de ese discurso, si se siguen robando las empresas heredadas de Trujillo que son del pueblo dominicano, si se siguen con la línea de empréstitos que nos convertirán en una nueva colonia, que así yo qué, si se siguen violando las libertades públicas, si se sigue, si se sigue, si se sigue, todo un programa democrático donde lo central era que el 63% del complejo industrial que estaba en manos de Trujillo, porque Trujillo era dueño de la República Dominicana, todos los ingenios, la electricidad y las empresas principales, el Consejo de Estado tuvo que confiscarlo y eso pasó al Estado. Y entonces era muy fácil desarrollar un cambio democrático auténtico en la República Dominicana cuando el Estado era dueño del 62% del capital industrial, de las mejores tierras, del mejor ganado, de la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces leer eso, el condicionamiento que hace Manolo para justificar el 14 de junio sabe dónde está en la montaña de Ciqueia. Claro, porque, excúseme que te interrumpa, estamos hablando de que el Consejo de Estado, el segundo Consejo de Estado que se mantuvo en el gobierno al salir Ramfis y luego al salir Balaguer del poder y del país, pertenecían a las clases dominantes, a la oligarquía de este país, que era precisamente la que estaba echando, como dicen en la calle, mano sobre ese bien común, sobre esas empresas estatales que había dejado la herencia trujillista. Y fue, por cierto, el doctor Leónel Fernández el que dictó, cuando fue presidente de la República, la ley de la llamada capitalización, porque todavía, todavía, a mediados de los 90, ese complejo industrial seguía siendo del Estado. Lo que pasa es que Balaguer lo utilizó. O sea que hubo dos grandes piñatas, la del Consejo de Estado y la de Leónel Fernández. Exactamente. Exactamente. Entonces, en ese discurso, que fue un discurso donde Manolo planteó al final, entonces uno sabe dónde están las montañas de Quiqueya y a ellas iremos y allá mantendremos encendida la llama de la libertad, de la liberación, la que no yo qué, porque no nos quedará otro camino La justicia y el espíritu de la revolución. El espíritu de la revolución, etcétera, etcétera. Pero si tú lees los párrafos anteriores, todo es un listado de los cambios democráticos que quedaron pendientes de que justiciaron a Trujillo. Y la identifica. Y están pendientes hoy en día. No, y hay una frase extraordinaria donde él dice, el enemigo, el verdadero enemigo del pueblo dominicano era el latifundismo criollo y el imperialismo yanqui. Lo que decía que era la concentración de poder trujillista, lo que quería ser la oligarquía con esa concentración del poder y sobre todo los intereses foráneos que acechaban el bien común, el patrimonio, la libertad, la autodeterminación del pueblo dominicano. Mira, en ese sentido, déjenme decirlo siguiente, en ese sentido, Manolo fue el gran líder, pero no son planes de redes, sino que Manolo se ocupaba hasta de las más pequeñas cosas, hasta de las más pequeñas cosas. Cuando nosotros regresamos de Cuba, Manolo, no sé si Fiderio Tabáez se reunió con cada uno de nosotros por separado. Recuerdo que lo primero que me dijo, tú no vuelves a la universidad, y yo no, yo no vuelvo, cuando yo voy, dice tú, a tu pueblo para Santiago. Inmediatamente después que me dieron determinada orden para Santiago, ¿a qué? A fortalecer el 14 de junio, a poner los miembros del 14 de junio a leer a Niquitín y a, ¿cómo se llama? Policer y... Policer y... O sea, a leer, hacíamos los cursillos, todos los barrios viven los cursillos. Quizá, estaba yo pensando, porque quizá eso metía en miedo a la oligarquía, que la gente estaba estudiando economía, economía socialista y todo eso que tiene, pero lo hacíamos. Pero aparte de eso, desde que llegamos a Santiago y organizamos el partido en Santiago, en Santiago era el comité regional del Cebado, aunque había otro comité provincial, ¿verdad? Y eso es tan importante porque nosotros llegamos, nosotros llegamos a tener, como dicen, comité en la Manacla, en el Rubio, hasta cerca de Haití teníamos comité del 14 de junio. Exactamente. Comité local. En toda la Loma teníamos comité del 14 de junio. Y nosotros nos desplazamos en los campos, está hablando de los campos, en las montañas, en las secciones rurales. por eso es que en el último viaje antes del golpe de estado que yo estuve con el Guajiro y... Federico Díaz, creo que. ¿Cómo se llamaba el otro? Somos ya. El Guajiro, un sociólogo y yo, Manolo dijo, mira, yo no me acerí como información desde el man del Guajiro, ven para allá a ver cómo es. Y durante una semana nos fuimos a pie a visitar todos los comités, desde el Rubio hasta la frontera de Haití. En la frontera de Haití duramos un día y una noche esperando unos haitianos que supuestamente eran gente de nosotros porque así como teníamos un santuario en el Rubio, teníamos un santuario en el Rubio, queríamos hacer un santuario dentro de Haití. No pudimos ver los haitianos, regresamos, regresaremos dentro de una o dos semanas. Pero además de eso, el 14 de junio en la montaña del Cibao tenían nomás de cinco pulperías, propiedad de nosotros, pero que eran ellos los que me hacían. Y le dijimos, ya no nos queda más dinero, pero en el próximo viaje vamos a traer suficiente dinero para comprarle animales de carga porque esos campesinos que eran de nuestro partido, los de confianza, sabían cómo eran nuestra actividad. No se llegó a darle eso porque realmente Víctor Opa ha perdido Estado. Juan Germán Aria y Fidelio de Espadel, 60 años de ese año 1961 donde el pueblo dominicano tirado en las calles echó a los trujillos del poder. Luego vino por supuesto el año 62 esos movimientos políticos, el 63 con el golpe, la respuesta del 14 de junio al golpe, el levantamiento del 28 de noviembre de 1963, levantamiento guerrillero por la reposición del orden constitucional y finalmente, lamentablemente, el crimen de Manacla y de todos los frentes. Luego vino el contragolpe al triunvirato en el año 1965 por parte de las fuerzas militares aliadas a Bosch pero también por un 14 de junio cuya mística seguía organizada en el territorio nacional. A 60 años de todo aquello, ¿cuál es el legado político del compañero de ustedes, Manolo Tavares y de su generación, a ese compañero que ustedes siguieron, que estuvieron con él compartiendo en las cárceles, en la clandestinidad, en la plaza pública y en las escarpadas montañas de Quiqueña? Germán Aria. Por eso se llama, por eso fue que expliqué, al principio tuvimos 10 años del 1844 hasta el 60 la independencia, no duró más de ahí, los restauradores algunos 20 años duraron y comenzaron a desaparecer y vinieron lo que Balaguer le llaman los carpinteros y la era de Trujillo. y el 14 de junio de nuevo esa generación llamada Manolo Tavares tiene más de 70 años y seguimos hablando de eso y seguimos hablando de Manolo y de la importancia de ese señor. Manolo era un dirigente de una forma tal que hasta los detallitos más pequeños había nos lo comunicaba. Manolo durmió tres noches conmigo en Santiago en un sitio que no lo conoces pero si no lo conoces un artículo que yo tenía y a Manolo yo le tenía que dar detalles de cada una de las personas que iban optando para la infraestructura. Me cuestionó uno solo que fue a Vigilio Perdomo me dijo ven acá hermano ese muchacho no es muy joven para eso cuando lo estás metiendo ese hijo y yo mira ese hijo de Eugenio Perdomo y su abuelo también fue otro líder político y te diría además de eso que sostiene Peña Jaca o apoyo a lo que yo hice pero Manolo era detallito en cada una de las cosas y cuando iba a Santiago o iba a cada una de esas comunidades con lo que él tenía que buscarle se reunía para preguntar cada uno de los detallitos Manolo fue un líder desde el 1959 antes porque yo no lo conocía antes hasta su muerte y todavía después de muerto sigue siendo sigue siendo revolución ahora es muy importante remachar lo siguiente éramos antiimperialistas éramos revolucionarios seguíamos la revolución cubana y la corriente que la revolución cubana creó en América Latina ahora bien tanto los expedicionados de junio sus manifiestos como el programa mínimo como el programa del movimiento revolucionario 14 de junio que asumió ese manifiesto y ese programa lo que planteaban era un cambio democrático a fondo para no decir radical porque a las personas no les gusta que uno diga radical a fondo en la República Dominicana y ese cambio está pendiente hoy en día todavía está pendiente hoy en día quiere decir que éramos antiimperialistas pero es por la oposición de la oligarquía y el imperialismo a ese cambio democrático necesario por el cual lucharon los expedicionarios del 14 de junio en Constanza Moimón y Esterondo que están en su manifiesto que están en su programa mínimo pero también lucharon los hombres y mujeres de las generaciones del 40 y las generaciones del 30 y todos los luchadores ese es un cambio que está pendiente en la República Dominicana y es fundamental que se entienda eso y lo último que planteo en relación a eso es lo siguiente cuando aquí se estaba creando una situación revolucionaria hoy hablando de noviembre octubre noviembre diciembre de 1961 que la gente estaba en la calle en el país entero y se crearon situaciones como la de los pepines y situaciones como en San Cristóbal que se crearon poderes locales la gente tomó las calles y tomaba la ciudad y lo de la calle es para allá y lo de la calle es para allá en ese momento el 14 de junio planteaba constituyente con apoyo popular para redactar una constitución de lo que el pueblo dominicano quería que fuera su país para a partir de esa constitución entonces convocar unas elecciones y el imperialismo y lo lealquías se dieron cuenta que ese camino era un camino que podía conducir a un desastre para ellos y el presidente Kennedy que visitó a Puerto Rico en noviembre de 1961 ya siendo presidente de los Estados Unidos cuando se identificó la gravedad de la situación que había al final del 61 en la República Dominicana porque el pueblo estaba en la calle el planteado Muñoz Marín le dijo tu hombre es ahora el nombre se me olvidó pero era el ayudante de Muñoz Marín que lo mandaron a la República Dominicana a plantear a los partidos conservadores y a las organizaciones sociales conservadoras el plan de elecciones en diciembre del 62 y simultáneamente las elecciones para la constituyente mientras que el 14 de junio planteaba una constituyente popular antes de eso para que el gobierno que viniera en las elecciones se tuviera que llevar por lo que el pueblo dominicano en esa constituyente decía y en ese sentido hay cantidad de posiciones de Manolo Tavares en los periódicos y cosas planteando nos oponemos a que las elecciones y la constituyente lo pongan juntas no la constituyente tiene que ir primero para que el pueblo dominicano diga lo que quiere y entonces el gobierno que venga no haga lo que dé la gana sino lo que le decía la constitución y esa fue una polémica porque el primero de enero de 1962 ya este señor que ahorita me voy a acordar el nombre mandado por Kennedy a la República Dominicana había convencido a todos los partidos de derecha a la cúpula de la iglesia y a algunas organizaciones sociales de simultánea elecciones en diciembre de 1962 y elecciones a la constituyente porque estaban seguros que Unión Cívica Nacional iba a ganar en las elecciones estaban seguros que ellos iban a ganar y entonces con los hombres y mujeres de la constituyente hacer una constitución que permitiera privatizar todo lo que Trujillo le había quitado con sangre sudor y muerte y asesinatos al pueblo dominicano que le pertenecían al pueblo dominicano todavía hoy está pendiente ese cambio todavía hoy está pendiente ese cambio democrático y como dice Chanchano de una constituyente popular una constituyente popular lo que pasa es que el tiro le salió por la culata la oligarquía y el imperialismo porque Juan Bosch había desarrollado una labor política muy inteligente y además el problema de Borrón y Cuentanueva jugaba un papel muy importante en una capa de campesinos y de soldados y cosas que no querían que lo tildaran como Trujillita no querían eso y Juan Bosch fue el que ganó las elecciones entonces le salió el tiro por la culata por eso fue que lo tumbaron a los 7 meses porque entonces la constituyente quedó en manos del PRD y el PRD votó la constitución más avanzada que ha habido en la historia dominicana junto con la de Duarte del 57 en el 63 la constitución del 63 ese periodo los jóvenes tienen que entenderlo bien porque lo que está pendiente en la República Dominicana son los cambios democráticos que quedaron pendientes con el ajusticiamiento de Trujillo y que en aquel momento podían hacerse muy bien porque el Estado era dueño del 62% de toda la riqueza del país que eran las riquezas de Trujillo y esta gente quería apropiarse de esa riqueza para destruir la base para un cambio democrático profundo yo a veces digo radical y a la gente no le gusta que yo utilice la palabra radical pero radical es y a la raíz salud universal educación universal reforma agraria ligazón de la industria con la agricultura para crear un mercado interior soberanía etcétera etcétera eso es el cambio democrático por el cual propugnaba el 14 de junio la expedición de los héroes de junio del 59 y que era contrario al imperialismo a la oligarquía y a las cúpulas de la iglesia que jugó un papel muy reaccionario en ese periodo bueno tierra para los campesinos trabajo para los obreros pan y libertad para todos por eso lucha el 14 de mayo esa es la reforma agraria es fundamental bueno muchas gracias chanchano Fidelio gracias por la sintonía no olviden visitar nuestra página web 1961 libertad punto com para conocer todos los materiales didácticos que tenemos que ofrecer para conocer la historia y ver nuestro presente desde allí y ver cuáles son los desafíos para lograr la total democratización de este país soy Patricia Solano hasta la próxima